El Ministerio de Salud te informa de los síntomas que tiene la persona si llega a tener contacto con aves ante las infecciones reportadas en estas especies por el virus de la influenza aviar. Una influenza sanitaria fue declarada por 90 días en el país ante los casos de gripe aviar en aves domésticas o aves de traspatio. No obstante, la presencia de influenza aviar se reportó en primer lugar y continúa registrándose en aves silvestres, por lo que las autoridades exhortan a la población a no tocarlas. Debido a que se trata de un virus altamente contagioso, se recomienda a las personas no acercarse a las aves marinas muertas, enfermas o moribundas, ni llevarlas a sus viviendas a fin de evitar diseminar el virus de la influenza aviar y, sobre todo, contagiar a las aves de corral o traspatio. Una vez observado un ave en esa situación, reportan las autoridades estos casos para que realicen el recojo y atención con medidas de bioseguridad necesarias al Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú, CENASA, 946-922-469, o al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, CERFOR, al número WhatsApp 947-588-269. Si te expusiste, alerta a estos síntomas. Recuerda que las infecciones por el virus de la influenza aviar ocurren al tocarnos la boca, los ojos o la nariz luego de exponernos a las aves. En esa línea, el Ministerio de Salud informó que tomes en cuenta estos síntomas si llegaste a tener contacto con un ave muerta o enferma. Fiebre, tos, dolor de garganta o muscular, enrojecimiento de ojos, dificultad para respirar. ¿Qué hacer si reporto los síntomas? Acude inmediatamente a un centro de salud. Aíslate de los miembros de tu hogar y trabajo. Lávate las manos con frecuencia, usar mascarilla y para más información llamar a la línea 113, opción 3.